¡Hola! ¿Qué tal? Hoy por petición popular vamos a probar Outlast, un juego de miedo que transcurre nada menos que en un hospital psiquiátrico en el cual se desencadenan extraños acontecimientos. Nuestra única compañía será la de nuestra fiel videocámara, gracias a la cual podremos ver en la oscuridad, y nos encontraremos indefensos ante los enemigos. No podemos atacarles, ni golpearles, ni nada. Tan solo, tratar de escondernos utilizando la oscuridad para pasar desapercibidos. Bienvenidos a Outlast. Nos acercamos en un coche al manicomio. Estamos usando VORPX, que parece que es el que mejor funciona con este juego. Nos ha costado ajustarlo bien, pero lo tenemos más o menos cómodo. No del todo, pero lo suficiente. El modo Masi ha sido. Llegamos. Impresionante la entrada. Y esta es la videocámara que os decía antes. Con las pilas que se nos van gastando. Gracias a la cámara podemos ver en la oscuridad. De momento no tengo el control, todo esto es automático. Este es el modo de visión nocturna. Y vamos a empezar. Ahora sí. Ya podemos movernos. Y como no, nos cierran la puerta. Estamos usando el modo geometría de VORPX. Como podéis ver, si consigo pulsar la tecla, tengo el teclado por aquí. Ahí estamos. Modo geometría, con lo cual es trate auténtico. No es el modo con el Z-Buffer, igual que hicimos en el juego de Aliens. Y el resultado, pues es un poco más libre. Lo único que no me gusta de esto, de este juego, es el efecto, no sé si lo podéis apreciar bien en el vídeo, el efecto película, que se ve todo como si lo estuviéramos viendo otra vez de una videocámara, lo cual, en este caso me parece muy bien, pero cuando quito la cámara, debería verse perfecto. Y para mi gusto, le quita un poco al efecto de inmersión. Pero bueno, es un juego muy atmosférico, de todas formas. Los textos se leen más o menos bien en el Ocumurrid. Y abrimos. Impresionante el paisaje que rodea al manicomio. La montaña, la tormenta al fondo, como acabáis de ver, un rayo. Y vamos a acercarnos. ¡Cómo vienen las hojas volando! Tiene el efecto 3D que parece que todos lo podamos tocar. Bastante tenebroso, como podéis ver. De este juego no conozco casi nada. Apenas he entrenado un poco para conocerme las teclas, saber cómo moverme. He llegado a entrar por la ventana, me ha asomado un poco y nada más. Porque quiero ir descubriéndolo con vosotros para darle un poquito más de emoción. Agachamos y entramos. Esta ramita parece que me vaya a sacar un ojo. Muy bueno el efecto. Y se nota, se aprecia muy bien los elementos que están en primer plano en el Oculus Rift. Por ejemplo, estas ramas. La casa se nota que está un poco más atrás. Se aprecia el volumen, el relieve y al fondo las montañas se nota que están lejos. No es una aplicación nativa, pero aún así el resultado con golpe X es bastante bueno. Si pudiera desactivar el efecto película sería perfecto. He encontrado algunas guías en las que explican cómo quitarlo tocando un fichero inis, pero no funciona. Hay que fijar que puedo usar la cámara para hacer zoom y eso más mejor la ventaja. Así que vamos a entrar. Bueno, si recordáis el vídeo de The Gallery de la semana pasada, pues no es lo mismo subir una escalera así, ¿verdad? un salto. El sonido ambiente este es muy apropiado la verdad y muy tenebroso. Este tipo de juegos la ambientación la tienen que cuidar muchísimo. Vamos a entrar. Como no, se apaga la luz, sacamos la videocámara y activamos el modo de visión nocturna. Entramos con mucho cuidado. Y aquí tenemos un pasillo bloqueado por los dos lados. Solamente puedo pasar por aquí. Primer susto del juego. Este ya lo conocía por suerte. Y a partir de aquí nos adentramos en terreno desconocido. De esta parte del juego ya no conozco absolutamente nada. que me encuentro cualquier cosa ahora salir de aquí girar la cabeza no. Vamos a ir explorando todo esto. Está muy conseguida la sensación de presencia por cierto. Podéis ver que puedo ver el cuerpo del personaje. La escala creo que la he dejado bastante bien. y aquí hay una pie. A ver si espera la cámara. me parece que hay nada más en el plan. Vale. Ya veis que estoy jugando con cascos para vivir el juego al máximo. Vaya ambiente tiene aulas. Bueno. Este paso de verlo. Seguimos. Aquí. Seguimos. Podemos resumir. Bueno. el personaje se asusta. Por aquí supongo. Parece que se oye como si hubiera un alien dentro. Qué rico. que se oye la cámara. Pues sí. Qué mal rollo. Venga, vamos. No se diga nada. Tera arañas. No queda nada. Ahí se ve Vamos a ver cómo va a salir. Por aquí no hay nada que hacer. De acuerdo a los cangrejos de Hardlight 2. Bueno, empezamos bien. Aquí hay bastante luz y no creo que tengamos muchos problemas. Quiero que nos den sustos y demás, ¿no? Por aquí se puede pasar. No sé si ha sido una buena idea hacer este vídeo sin conocer nada del juego. Vamos a ver. ¿Desaparecido? Vamos a ver. Hasta aquí. aquí parece que hay otro más no van a hacer nada, ¿no? es que el efecto de la cámara es muy bueno porque al fondo se ve borroso y queda muy bien otro más aquí, pasando otro más joder, que está vivo está empalado que no es joder que ya casi lo consigue no sé, yo me quiero ir también me parece que... oye ¿me encuentras bien? definitivamente he hecho algo de controles de seguridad dos opciones de anatomía encima aquí el colega que no para de respirar y de... para el izquierdo cuidado aquí en el terreno ¿quién hay? joder, ahí no se caiga el tío venga ya ¿qué es el baño? no veo nada la gente tira cualquier cosa por el bate ¿erra para recargar? vale bueno, pues no era nada seguimos no sé si es peor este silencio ahí se ve un charco de sangre un ventilador no hay alguna forma de llegar ahí qué pena el efecto película que hace que la imagen tenga ruido porque desde luego le quita le quita realismo la realidad virtual consiste en sensación de de presencia de estar ahí y este efecto pues arruina un poco la inmersión es una cinemática hola que tal ¿quién soy yo? ¿y qué hago aquí? eso digo yo ¿qué hago aquí? yo... yo veo el Dios hermoso que me has enviado un apóstol Dios, tu vida, hijo tienes un llamado ¿me han dicho algo del Señor? hombre, levanta que no es para tanto peor estoy yo que tú ah mira que bien se hemos llegado abajo por la vía rápida por ahí por ese agujero rico aquí la gente pierde la cabeza en un sitio como este es que está aquí lo tengo delante bueno amigo ¿estás bien? otro periante ahora lo saca ¿qué hacemos? por aquí por ejemplo por aquí por ejemplo por aquí por ejemplo sí que he leído se supone que si te persigue un enemigo te tienes que esconder he leído que debajo de las camas bueno por aquí o por aquí vamos a ver por aquí que hay en el momento un escape de agua vale cerrado con lo cual vamos a ver este pasillo si tiene alguna sorpresa eso parece una persona y aquí bueno a ver vale cubo de la fregona aquí aquí hay alguien que está indispuesto vamos a dejarlo aquí otra vez no se dan cuenta de que de que la cisterna no puede con esto vale vaya ambientación aquí hay también anuncios muy bueno el efecto de las mosquitas y aquí pues más de lo mismo gente descansando otra pí han cerrado la puerta otra vez por arriba por el aire o qué si se puede abrir no no se abre por el paralelo ah paralelo bueno está claro que hay un bromista suelto en el manicomio a ver seguridad dijo algo de que tenía que entrar ah necesito una llave no recuerda el doom vale dónde está la llave otro teléfono otro expediente y aquí pues otro trabajador que está en su hora de descanso así que no lo molestamos pues no hay salida y hay que encontrar la tarjeta de seguridad podemos correr así de descanso de descanso de descanso